Estás en sintonía de la Radio Web Informativa y el operativo Elecciones Parlamentarias 2015. Cuando quiera. Buenos días. Concontré el director de la Oficina Regional Electoral. Bueno, lo hemos cumplido una vez más con la Constitución, con la democracia, con los electores y las electores. En primer lugar, felicitar a los electores y a las electores del Estado Cogedas por esa actitud cívica, pacífica, democrática, que demostró el día de ayer en los nueve municipios del Estado Cogedas. Es una jornada intensa, que tuvimos asiento de manera articulada, incluyendo claramente con el programa electoral desde hace meses, conjuntamente con el Plan República, los entes externos que nos apoyaron para esta actividad, como son Corpebé, Cantebé, la zona educativa. Y, por supuesto, la Junta Regional Electoral y el Plan República, en este caso, la SOI, en representación del Plan República en la mañana. Una jornada que se desarrolló... Como estaba previsto, a partir de las seis de la mañana, se arreglaron las mesas, se arreglaron. Y, donde todo se incluyó con total normalidad, por supuesto, fallas térmicas, algunos retrasos en la captura, producto también de los retrasos... Yo, en representación de la Junta Regional Electoral y el Departamento de la República, procedo a la de la municipal. ¿Su nombre de todos? ¿Su nombre? Jessica Sierra. Sierra. ¿Qué es? ¿Qué es? Con la circunstancia pública, con un total de votos válidos de 78,680, con una participación de 76,75%. En el primer lugar, se encuentra Jorge Pérez. Por la mesa de la unidad, José Zavarse, con un total de 37,53 votos válidos. Representa un porcentaje de 47,69%. Jorge Pérez, con un total de votos válidos de 82,193, que representa un porcentaje de participación de 74,22%. En el primer lugar, Nostwin Rodríguez, con un total de votos válidos de 44,671, representa un porcentaje de 54,34%. Julio Hernández, con un total de votos válidos de 86,648, representa un 44,58%. Por diputado Maravista, de Gran Polo Patriótico, con un total de votos válidos de 87,585. Con un total de votos válidos de 88,648, con un total de votos válidos de 88,648, con un total de votos válidos de 88,648, que representa un porcentaje de participación. En el primer lugar, agradecer a todas y cada una de las instituciones que participaron en en los comicios electorales, personal del CEDE, todas las instituciones que hacen vida en el Estado, del Ministerio Público, de Controleta, en TV, a ustedes, los medios de comunicación, a todos los técnicos del Consejo Nacional Electoral, que de verdad esfuerzo y de la INCO hizo que fuese todo un éxito esta jornada electoral, que somos un Estado donde los incidentes, desde el punto de vista de seguridad, prácticamente nulos, tuvimos una jornada pulcra, impecable, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de esos incidentes de seguridad, que prácticamente fueron cero. Gracias a la supervisión, a la coordinación, a la planificación, de todo el personal del Plan República y de todas las instituciones que participaron dentro del Plan República. Agradecimientos a todos ellos, en parte, en nombre de nuestro General Ejefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional. Desde el punto de vista de las faltas electorales, tuvimos en su totalidad 13 faltas electorales, que ya en estos momentos estamos cerca de un 99% en cada uno de nuestros comandos y retirados el material, los equipos, los sistemas que utilizamos para este Plan República y lo cual yo tengo que felicitar de una manera general a todo el personal que estuvo con nosotros, porque la concatenación, la simbiosis que hubo entre todos nosotros, fue de una forma, y se hizo de una forma excelente, pulcra e impecable, que nos lo ordenó nuestro General Ejefe, Vladimir Padrino López. Muchas gracias.